El inglés se ha convertido en una herramienta imprescindible a la hora de emprender y hacer negocios, bien sea por estar actualizado en las temáticas del día a día, hacer networking con gente interesante de todas partes o para tener la oportunidad de aprender de diversas culturas. En este video te vamos a compartir 5 aplicaciones y herramientas gratuitas que te ayudarán a mejorar tu nivel de inglés. En la descripción encontrarás los enlaces a cada una de las aplicaciones recomendadas. Empecemos. Duolingo Duolingo es una manera fácil y divertida de aprender diferentes idiomas. Puedes practicar en cualquier momento y en cualquier lugar. Solamente debes registrarte en duolingo.com o instalar la aplicación en tu dispositivo móvil y empezarás a aprender el idioma de tu interés a través de un sistema de gamificación que te hará sentir que estás en un videojuego. Gracias a Duolingo puedes aprender inglés, francés, alemán, italiano, portugués y catalán a tu propio ritmo mientras te diviertes. La aplicación está disponible en versión web, Android, iOS y Windows Phone. Busuu es una comunidad donde puedes aprender inglés y otros 11 idiomas de una manera práctica gracias a los contenidos didácticos y a la interacción con usuarios de todas partes del mundo. Es una plataforma muy completa a la que puedes acceder desde tu computadora y desde un dispositivo móvil con iOS o Android. De esta manera puedes estar practicando el idioma de tu interés desde cualquier lugar. Otro punto interesante de Busuu es que ofrece un curso interactivo de inglés de negocios dirigido especialmente a profesionales y emprendedores que requieran aprender un inglés más técnico. LINGUA Aprovechando el boom de los smartphones y tablets, LINGUA se convierte en una excelente herramienta para estar aprendiendo inglés en cualquier momento. Basta con descargar el curso a tu dispositivo Android o iOS para poder acceder a 600 lecciones de inglés. El curso consta de ejercicios, locuciones y lecturas que te ayudarán a mejorar el nivel de manejo de este idioma. Una muy buena opción si llevas un ritmo de vida acelerado y te queda poco tiempo para sentarte por horas frente a un PC o tomar un curso de idiomas en un instituto. Lyrics Gaps Si lo que buscas es una manera divertida de mejorar tu nivel de inglés, entonces Lyrics Gaps es la opción perfecta para ti porque podrás practicar y aprender 14 idiomas a través de canciones. Tú eliges la modalidad según el manejo que tengas del idioma a aprender y asimismo practicarás con canciones de diferentes niveles de dificultad. También cuenta con aplicación para Android. Cursos online Finalmente, también cuentas con la opción de aprender los cursos gratuitos ofrecidos en plataformas como Curzopedia, Vlog, Udemy, Tutelus y Cursera. En la descripción te dejaremos un link con 15 cursos gratuitos online de inglés que puedes realizar desde tu casa y a tu propio ritmo. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros videos.